Si no hay solución, pasemos la carrera. Con palos en mano y con actitudes violentas, el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil rompieron los vidrios de las puertas de la sede principal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, dejando daños materiales hacia la institución. Y para quedar satisfechos, lanzaron decenas de huevos a los funcionarios Oscar Carrillo, gerente municipal, Roberto Rosado, teniente alcalde y Ricardo Chávez, asesor de alcaldía, quienes lograron ingresar al municipio con una escolta de policías. Si no hay solución, hacemos la cagada. Estos hechos se suscitaron luego que miles de trabajadores de construcción civil llegaran hasta las instalaciones del municipio, pidiendo el cambio del gerente de desarrollo urbano, Carlos Moya. Ustedes observen los gritos, las arengas provocativas, desafiantes, eso me parece que no es correcto. Si uno realiza una marcha pacífica, uno tiene que aplicar los términos adecuados también para hacerse respetar y pretender sus derechos, ¿no es cierto? Pero no de esa manera. Así también, uno de ellos, quien se encontraba al parecer en estado de ebridad, agarró un palo y golpeó la ambulancia de Esalú, que intentaba pasar debido a una emergencia que se presentó. Asimismo, pidieron que se realicen obras por administración directa para que se les dé trabajo. No se pierda un informe completo de estos hechos en su programa de Hoy a las 10.